Yo soy así. Son las 18 horas con 43 minutos y saludo en la línea telefónica a Dania Ravela, que es consejera del INE para hablar sobre la violencia política contra las mujeres en este proceso electoral 2018. Muy buenas tardes, consejera. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, Iván. Un saludo para ti, para tu auditorio. La gracia soy yo. ¿Qué tan común o cuáles son los, digamos, puntos básicos que debemos de tener en cuenta para saber identificar cuando se trata de violencia política contra las mujeres? Mira, es muy relevante la pregunta que me haces porque, como tú bien sabes, todavía no tenemos una tipificación de la violencia política contra las mujeres. Entonces, un gran insumo que tenemos para poder definir en qué casos sí estamos ante violencia política contra las mujeres es el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que hicimos en conjunto varias instituciones como la FEPADE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el propio Instituto Nacional Electoral. Yo te puedo decir que por lo menos hay tres elementos esenciales para que se configure la violencia política contra las mujeres. La primera es que esto se dé en contra de una mujer, exclusivamente por la razón de ser mujer, que además busque menoscabar o anular sus derechos políticos electorales y que esta violencia la ejerza un servidor o servidora pública. Esos serían los tres elementos esenciales para poder determinar que estamos ante violencia política contra las mujeres. En semanas anteriores observamos un caso de un periodista que insultaba haciendo alusiones a la vida personal de una precandidata en Puebla. Mira, ¿esto podría entrar dentro del rubro? Mira, justamente como te comentaba, uno de los elementos que tiene la definición de violencia política contra las mujeres es que tiene que ser ejercida por un servidor o servidora pública. No obstante, sabemos que tenemos un área de oportunidad con los medios de comunicación que pueden ser reproductores de estereotipos de género y de comentarios sexistas. Es por eso que desde el Instituto Nacional Electoral hicimos una guía para medios de comunicación y partidos políticos hacia una cobertura de los procesos electorales libres de discriminación. Esta guía está disponible en la página del INE, en la página de igualdad.ine.mx y aún más hicimos un taller con los medios de comunicación para presentarles esta guía porque por un lado sí tenemos que respetar la libertad de expresión, pero por otro lado buscamos tener elecciones mucho más incluyentes de las que tenemos ahora y que además se evite la propaganda o los comentarios sexistas en el marco de este proceso electoral. Ahora, una vez que es identificada, ¿qué podemos hacer para erradicarla? Es decir, finalmente, cuando este tipo de violencia se presenta, mancha de alguna forma al personaje, en este caso a la mujer que está recibiendo esta violencia. Sin lugar a dudas. Lo primero es visibilizarla, por eso también tenemos un observatorio de participación política contra las mujeres. Lo segundo es, en el marco de la competencia de las autoridades, actuar en consecuencia, sobre todo cuando esta violencia es ejercida por algún servidor público, por algún candidato, por algún partido político, ahí sí podemos iniciar procedimientos. En nuestro caso, en el caso del Instituto Nacional Electoral, puede ser procedimientos ordinarios sancionadores o procedimientos especiales sancionadores, dependiendo si está vinculado con alguna cuestión que tenga injerencia directa durante el proceso electoral y así poder llegar a una determinación. Pero quizá uno de los pasos primordiales que tenemos que dar es en el marco de las competencias que tiene el INE de Educación Cívica. Tenemos un problema cultural que tenemos que trabajar de fondo, más allá de, en este momento, atender y sancionar en el ámbito de nuestra competencia lo que podamos hacer. ¿Podríamos estar hablando de multas económicas en este caso? Sí, por supuesto. Si se iniciara un procedimiento sancionador, se podría llegar a determinar una sanción pecuniaria. Desde luego que eso podría ocurrir. Consejera, hasta el momento, ¿cómo vamos en cuanto a las cuotas de género? ¿Se están cumpliendo? Bueno, todavía no llegamos al momento del registro de las candidaturas para revisar que se esté cumpliendo con el principio de paridad. Nosotros ya hicimos nuestra parte, emitimos unos lineamientos para respetar el principio de paridad en el registro de candidaturas y de coaliciones. Y, desde luego, vamos a estar atentos para que se cumpla con esto. No se van a registrar ninguna candidatura, ninguna coalición, si no se está cumpliendo con el principio de paridad. Si algún ciudadano o ciudadana tiene alguna queja relacionada a este tema, ¿tendría que dirigirse con ustedes, ir a la FEPADE? ¿Cuál sería como la ruta? Nosotros, si tiene que ver con el proceso federal, podemos atender estas quejas. Se pueden presentar directamente aquí al Instituto Nacional Electoral. A través de la Secretaría Ejecutiva, se turnaría a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Si tuvieran que ver con procesos locales, eso se vería en los institutos electorales locales desde el ámbito administrativo. Si tiene que ver con cuestiones penales, eso lo conocería la FEPADE. Muy bien. Y en caso de que se presentara algún otro, nuevamente este fenómeno que se identificó por los propios medios de comunicación, como las llamadas Juanitas, estas mujeres que una vez que estaban en el cargo, renunciaban para permitir el paso a pares hombres. Bueno, esto ya no puede ocurrir, porque hay que recordar que se hizo la reforma legal en donde se estableció que en las fórmulas, cuando el propietario es una mujer, cuando la propietaria es una mujer, postosamente la suplente tiene que ser una mujer. Se permite que el propietario sea varón y la suplente mujer, pero no viceversa. Entonces ya es imposible que hoy en día ocurra el fenómeno de las Juanitas. Y hay que reconocer aquí que esto se dio gracias a los criterios de la Sala Superior que en su momento visibilizó y sancionó esta práctica. Muy bien. Consejera, muchísimas gracias por estos minutos. Le agradezco mucho. No hay nada que agradecer, Ivana. Tus días, Rubén. Estamos en contacto. Muy buenas. Hasta luego. Héctor, la última...